Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Acuario de mi corazón, Acuario, viste este espacio que vamos deprisa, ¿no? Llega un momento en tu vida como que quieres correr. Las cosas lenta pero segura, muy importante eso. La numerología te está indicando que no opines de nada ni de nadie. Veo chismes, fantasmas y personas hablándote al oído. Por favor, no vayas a caer en ese juego, porque hay gente que está reafirmando tu separación o ciertos conflictos con tu pareja. O sea, bueno, si tú te dejas llevar por la suegra o por la persona, ya tú sabes que ahí es donde va a venir el gran problema. No es que las suegras son malas, pero en el caso tuyo, como que vas a estar chocando con una persona de edad a lo que tiene que ver con tu esposa o con tu esposo o con la familia de ellos, de ambos, ¿no? Entonces, por favor, trata la manera de mantenerte un poquito alejada de la familia. Por ahí vienen reuniones y todo eso. Mira, es que uno tiene que ser educado, pero definitivamente hay que alejarse un poquito. Tienes la aprobación de un crédito, parece que por fin te vas de casa de tus padres o hay ciertas situaciones con la reestructuración de tu casa y al parecer te mudas, consigues, aunque sea, mira, algo chiquitico. Pero qué bueno, es tuyo y vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, no vas a tener esa amargura. No me prestes dinero y más que todo si lo prestas, vas a estar prestando tu suerte. Y lo más importante de todo esto es que no te lo van a regresar. La realidad de todo esto es que, mira, tú te sigues esforzando, tienes que buscar esos pendaños de seguir avanzando, de seguir subiendo, porque si te das cuenta, como que todo el mundo alrededor tuyo está en la misma, no avanza. Entonces, pon de tu parte, por favor, chequeate la vista porque veo un problemita ahí con la vista. Algo me indica espiritualmente que debes chequearte la vista, ¿no? Mucho cuidado con esos procesos de salud y por ahí vas a estar agarrando rabia porque hay algo con la electricidad, un aparato muy caro que se quema dentro de la casa y, Dios mío, hay que chequear todo eso. O te puede llegar como una demanda, algo con una entidad pública. Así que, ojo pelado con esa parte. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.